Por mí Le mentiste a él ¿Quién lo iba a creer? Tú que nunca mientes Tú que siempre fuiste Esa gran mujer Respetable y fiel Tú a mí Me besaste ayer Me hiciste saber Que hace mucho tiempo Que me estás queriendo Que pasas las noches Deseándome ¿Quién puede resistirse a tu mirada? ¿Quién puede rechazar tanta pasión? ¿Cómo iba a imaginar que tú me amabas? Que tú me querías Que era amor intenso y no amistad La señora fiel ¿Quién lo iba a creer? ¿Quién lo iba a creer? Solo era mi amiga Hoy es mi amante ¿Qué puedo hacer? La señora fiel La señora fiel La señora fiel Me entregó su piel Me entregó su vida Y sin condiciones También lo amaba También lo amé También lo amé También lo amé Por mí Lo engañaste a él Ahora somos tres Mira qué ironía Yo también quería Saborear tu miel Conocerte bien ¿Quién puede resistirse a tu mirada? ¿Quién puede rechazar tanta pasión? ¿Cómo iba yo a saber que tú me amabas? Que tú me querías Que era amor intenso y no amistad La señora fiel ¿Quién lo iba a creer? Solo era mi amiga Hoy es mi amante ¿Qué puedo hacer? La señora fiel Te entregó su piel Me entregó su vida Y sin condiciones También lo amé También lo amé La señora fiel La señora fiel Se metió en mi sed Me llegó hasta el alma Me tiene loco ¿Qué puedo hacer? La señora fiel La señora fiel Nunca se me va De mi pensamiento Nadie como ella Me sabe Me sabe La señora fiel Grita de emoción Después de un suspiro Y un beso tierno Me da su amor La señora fiel Mamá con pasión Amá con pasión Amá con pasión Gracias.